Venga la siguiente rola Y esta es la mezcla perfecta Y necesito que me ayudes con tus manos arriba Vamos Chris, como dice Es la mezcla, la mezcla perfecta Es la mezcla perfecta Es la mezcla por la eternidad Confieso que no ha sido fácil comenzar el verso Pero todo tiene que tener su inicio con un verbo Como el nacer produce Y la verdad produce Arrepentimiento Se necesita acción en todos los procesos Se necesita Dios en este comienzo Nosotros seguíamos siendo polvo en el suelo De no ser por su aliento en nuestro cuerpo Es la primer mezcla perfecta en el universo Polvo y aliento es el fundamento Con el que obtenemos el conocimiento El entendimiento, el razonamiento Y dice así Es la mezcla, la Que sea la mezcla perfecta Es la Por la Vamos Fuerte Como dice Es la La Perfecta Vamos Como Es la mezcla por la eternidad Con el conocimiento Con el conocimiento llegan las decisiones Y dice así Es la mezcla Es la mezcla La mezcla perfecta Es la mezcla perfecta Es la mezcla por la eternidad Es la mezcla perfecta Es la mezcla Es que perdemos nuestro tiempo Es como si quisiéramos tapar el sol con un dedo Por eso nos volvemos ciegos Y Dios tuvo que bajar para recogernos Como un regalo que no merecemos Como la mezcla perfecta Es como volvemos El creador y su creación hacia el firmamento Para vivir hasta el fin de los tiempos eternamente Es la mezcla perfecta Es la mezcla La mezcla perfecta Es la mezcla perfecta Es la mezcla por la eternidad Vamos Pon tus manos arriba Es la mezcla La mezcla perfecta Es la mezcla por la eternidad Es la mezcla por la eternidad Es la mezcla La mezcla perfecta Nos escucha Es la mezcla por la eternidad Es la mezcla, la mezcla perfecta Es la mezcla por la eternidad Una vez más como dice Es la, la, perfecta Es la mezcla por la eternidad Es la mezcla por la eternidad Una vez más como dice Es la, la, perfecta Vamos Es la mezcla por la eternidad ¿Cómo están? DJ Jimmy, ¿por qué estamos aquí? ¿Por quién, si no? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿No se escuchó? ¿No se escuchó?